Pero qué manera de contestarla de alejo cuando le hicieron una pregunta sobre Kevin. Así fue, pues Andrea hizo la videollamada que se hace todos los días para hablar con los participantes y ésta empezó la conversación hablando acerca de las declaraciones que había dado Olímpico al salir del desafío y mostraron la parte donde Olímpico alababa y alagaba el comportamiento y las habilidades que tiene Kevin en la pista deseándole que ganara. Y Andrea le preguntó a varios de los participantes que qué pensaban de eso, le preguntó a Alejo que qué pensaba de que Kevin no tuviera rival. Alejo sin pensarlo dos veces despondió con todo diciendo que si no tenía rival entonces es que está compitiendo solo, que por qué no le entregan el premio de una vez, que ahí todos eran buenos competidores como para estar enfrentándolo a él, que todavía eso no se ha acabado, que es un juego y que todos son buenos. La cara de Kevin se notaba que tenía mucha incomodidad, estaba nervioso, hasta tenía un sombrerito, se lo quitó. Es que ser el centro de atención siempre es difícil, siempre le cargan acerca de Kevin y es incómodo para él. Lo cierto es que para muchos no fue la manera correcta de contestar de Alejo. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. 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 Gracias.